Hoy tuvimos a las horas 11 el reunión de labor parlamentaria, en la cual quedó definida que el día jueves a horas 9 se va a realizar la sesión ordinaria número 4. Toma estado parlamentario todos los expedientes que ingresaron hasta la fecha y además tenemos despachos de las comisiones de cultura, de ecología, de obras y de finanzas, son más de 45, 50 despachos que tienen las cuatro firmas correspondientes para ser tratadas en el recinto el día jueves.